En el municipio cruceño continúa la polémica por la presunta compra de bandas distintivas con sobreprecio. Hoy el concejal de la UCS, Johnny Fernández, entregó su banda. En medio del escándalo que ha desatado la supuesta compra de 35 bandas con sobreprecio, el concejal de UCS, Johnny Fernández, devolvió su banda que es utilizada en los desfiles cívicos. Lo que conocemos es lo que nos han dicho ya la secretaria de Finanzas, de Administración y Finanzas del Consejo, de que no se completó. Pero hay un documento en el SICOE que dice que sí, se hizo esto. O sea, hay una contradicción. No tienen que presentar la documentación que respalde todo lo actuado de parte de la máxima autoridad administrativa del Consejo Municipal. El concejal afirmó que utilizará una banda que compró con sus propios recursos y espera que en el informe oral que se brindará este miércoles se pueda aclarar todas estas cuestionantes. Mañana vamos a ver qué es lo que nos muestra, porque hasta ahora exactamente no conocemos cuánto es lo que se ha pagado por esta banda que nos han entregado. Mañana vamos a conocer cuánto es lo que va de esta banda. Lo que yo puedo decirle es que esta que yo compré en enero, que también la estoy usando, esta la compré en 680 pesos, pero es totalmente diferente. No tiene bordado, esta tiene su bordado. Y aquí tiene el detalle en la parte final que esta no la tiene. Se conoce que el concejal del Movimiento al Socialismo, Johnny Ceballos, también habría devolvido su banda.